Me encuentro en el domicilio de Leonidas Tello. Últimamente hemos visto en redes sociales que están circulando fotografías de extranjeros que están viniendo acá a la organización Rodríguez Smith a ver los famosos búhos. La verdad es que nosotros vivimos acá desde hace unos seis años y en estas palmeras que están aquí en el fondo, atrás mío, nacen unos búhos, pero a veces nosotros no conocemos qué tipo de búhos y decimos un simple búhos, pero este es un búho que se llama Copkes y que solamente lo tenía registrado como que era endémico de Perú. Hablamos de la biodiversidad, hablamos de los pisos climáticos que tiene Loja, hablamos del Parque Nacional Copkes, pero el Parque Nacional Copkes tiene más de 670 especies de aves y en toda la provincia tenemos más de 900 especies de aves. Y eso es un número súper alto en relación al espacio del sectorio que tenemos, pero esto es un atractivo natural bien grande porque hay como 60 millones de avistadores de aves. A vigilarlos, alimentarlos y también sabemos que aquí tiene algunos experimentos de sonido con ellos. Ajá, no, lo que pasa es que los búhos vienen y escogieron estas palmeras para anidar y luego que anidan, bajan hasta acá, hasta la parte del jardín. Entonces no necesitan de que nosotros los alimentemos, ellos buscan su propio alimento. comen ratones, comen culebras pequeñas, comen huicas, comen sapos. Lo que piensa la ciudadanía es que si ven algo raro, si ven algo diferente, puede ser algo muy atractivo para avistadores de aves, para la flor y la fauna, para plantas. Entonces, poner en valor lo que tenemos, o sea, pero la única manera de poner en valor es conociendo lo que tenemos.